Mi nombre es Ramón Espinosa, soy alcalde de la comuna de Frutillar. Quiero saludar a los ejecutivos de la empresa Chinguán Chile y pedirle, digamos, expresamente a los inversionistas que puedan resolver el tema de los trabajadores para poder lograr que esta fuente laboral se mantenga vigente en Frutillar. Esta es una comuna pequeña, que tiene pocas industrias, y esta industria le da trabajo a más de 100 familias de nuestra comuna, pero ellas requieren tener sus temas laborales al día, sus pagos provisionales, su cobertura en materia de salud y de vejez, y por lo tanto es importante que ojalá las inversiones lleguen, que el capital de la empresa pueda consolidarse, así que esperamos que la reunión que están teniendo ustedes el día de hoy ayude justamente a este objetivo de consolidar a la empresa en la comuna y sobre todo también ponerse al día con sus trabajadores para que ellos sigan siendo un aporte importante al desarrollo de la empresa y por supuesto al desarrollo de su propia familia. Un saludo a todos ustedes y que les vaya muy bien.